bienvenidos bienvenidas amigas amigos bueno pues un nuevo día estamos aquí para hacer tu lectura recordarte que esto es algo general que no puede aplicar a todo el mundo aquí incluimos cosas generalizadas igualmente para las personas que da igual la edad que tenga porque es que hay gente que se está comiendo la cabeza de que si las tiradas son para gente joven de 20 años no perdón no hay edad no hay edad porque no estamos delante de una persona haciendo una tirada personal esto es algo general entonces aquí se incluye a todo el mundo si a ti no te incluye porque es una persona de 70 o 60 años y no te incluye el tema del trabajo porque te has jubilado y no trabajas pues no es para ti lógicamente no has oído sordos sobre el tema del trabajo es que no hay edad vale no hay edad como siempre primero tema economía y tema trabajo vale bueno vas a llegar al final de un trabajo que estás realizando ahora es el final viene el final se termina se acaba ese trabajo no te sientas mal por eso ni muchísimo menos sé que te creas te va a crear malestar sufrimiento temor miedo para nada para nada porque cosas nuevas siempre van a llegar dios nos provee de todo lo que necesitamos por lo tanto dejar de lado el temor y la angustia pero para muchos se termina este trabajo se acaba si estáis con un contrato temporal o algo no hay renovación de contrato vale pero las cosas para seguir fluyendo las cosas van a seguir caminando porque todo es movimiento nada permanece quieto nada permanece estático aunque os parezca vosotros que las cosas no cambian que vuestra situación no cambia que todo está siempre igual que siempre no no el universo es movimiento y todo está en movimiento nada permanece estático nada permanece parado vale no os olvidéis de una ley la ley del mentalismo todo es mente con nuestra mente creamos nuestra realidad muchos vais a tener un vuelco importante un vuelco para mejor para mejorar vuestra economía para mejorar todo lo que es el tema dinero viene un cambio radical y espectacular muchos vais a empezar a recoger ya los frutos de muchos años de intenso trabajo de intenso esfuerzo vais a ver los resultados vais a recoger vais a recoger la la cosecha vale así que nada de temor nada de susto y nada de miedo algunos vais a estar con más gente haciendo algunas cosas en conjunto vale cuando me refiero en conjunto en me refiero que puede que creáis que creéis un negocio un proyecto un emprendimiento algo nuevo llega algo nuevo vas a comenzar algo nuevo va a iniciarse para algunos para otros no pero algunos vais iniciar un nuevo proyecto con muchísimo éxito va a funcionar muy bien va a funcionar muy bien va a funcionar muy bien aunque con ese nuevo proyecto en un principio vas a haber mermado un poco tus ahorros tus ingresos pero es normal para conseguir algo siempre hay que invertir siempre hay que hacer algo cuidado con las inversiones digitales no es momento por mucho que os digan no 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 es momento de inversiones digitales vale así que dejar que las cosas vayan fluyendo que lo que vas necesitando va a ir llegando bueno vemos tema sentimental empezamos por las personas que estáis solo solas sin pareja bueno todavía como digo yo estás convaleciente vas a estar un tiempo con esa herida que te ha causado está esta última relación todavía está ahí incluso esa persona tratará de ponerse en contacto contigo tratará pero tú ya le diste la espalda a eso y no vas a continuar no vas a continuar vas a empezar un una nueva etapa porque así lo has decidido porque así lo quieres y porque así lo vas a llevar adelante y no tengas ningún temor porque tienes un poquito de miedo de estar sola de estar solo para nada para nada lo primero es recuperarte del dolor que todavía existe en tu alma y en tu corazón y sacar esa persona totalmente totalmente de tu mente no traigas a pasear pensamientos y recuerdos del pasado nuevas oportunidades te esperan y conocerás a una persona que cambiará un poco tu vida esta persona es una persona acomodada es una persona que está muy bien posicionada tanto con trabajo y económicamente esta persona tiene hijos vale y eso te va a hacer salir a ti de esa soledad que ahora mismo la soportas tan mal lógicamente viene un cambio muy muy espectacular para ti para tu vida y para ti en la parte sentimental bueno pues continuamos y ahora estoy con vosotros con las personas que estáis en una relación de pareja vamos a ver estás haciendo como te diría yo malabares con tu con tu relación con tu pareja estás ahí que puede que seas tú la persona que está manteniendo esa relación tu pareja es como quiere como que quiere marchar como que quiere dejar la relación no está por la labor de seguir en la relación puede que le ate un poco el tema familia el tema hijos lo retiene un poco pero tiene muchas ganas de salir corriendo y lo hará y lo hará no tardando mucho vale esto que va a pasar pues que a ti esto de todas formas las cosas se ven venir o sea nada nos pilla de sopetón nada nos viene de imprevisto las cosas se ven llegar porque no todo ocurre de la noche a la mañana de hoy para mañana y esta persona tiene muchas dudas con respecto a la relación vale ya está aquí aquí se quedó claro todo hay un corte en la relación hay un corte pero porque esta persona quiere quiere salir de la relación no quiere continuidad no quiere continuar con la relación vale y hay un corte en la relación pero siempre que nos pasa algo que nos parece lo peor que nos puede estar pasando todo ocurre por alguna causa todo ocurre por una razón y es porque cosas mejores están por llegar bueno pues hasta aquí hoy tu lectura espero que te haya podido aclarar alguna duda no te olvides suscribirte al canal porque con eso me ayudas a seguir creando más contenido bendiciones y te dejo toda mi paz